Para ti madre querida te dedico mi cantar Por ser guerrera valiente que luchaste hasta el final Quiero mandarte mi canto hasta donde tú estás Y yo estoy muy seguro que tú la escucharás Cuanto me duele viejita ya no verte nunca más Quisiera irme contigo y a tu lado descansar Porque cada 10 de mayo siempre me pongo a llorar Recordando lo que fuiste tú en esta vida mamá El amor incomparable que una madre nos da Es el amor más sincero que nadie te lo dará Hasta el cielo madre mía yo te mando mi cantar Con todo el amor viejita que tú me enseñaste a dar El amor de una madre no se puede comparar Cuantas penas y tristezas a mi madre hice pasar Y ella con su gran cariño siempre supo perdonar Con el alma destrozada siempre voy a recordar Todos los malos momentos que yo te hice pasar Perdóname madre mía y aunque sé que ya no estás Hasta el cielo yo te mando con amores de cantar Recordando con cariño lo que tú fuiste mamá El amor de una madre no se puede comparar Cuantas penas y tristezas a mi madre hice pasar Y ella con su gran cariño siempre supo perdonar Y ella con su gran cariño siempre supo perdonar Con el alma destrozada siempre voy a recordar Todos los malos momentos que yo te hice pasar Perdóname madre mía y aunque sé que ya no estás Hasta el cielo yo te mando con amores de cantar Recordando con cariño lo que tú fuiste mamá Tú, yo te mando con amores de cantar